¿Qué pasa, manes? Hoy juega el Sporting. Nos jugamos la vida contra las palmas, chicos. Voy a intentar hacer un vídeo de lo que veo hoy por el templo, porque en teoría hay una movilización preparada Topegama por Fernández fuera en la Puerta Cero. Llego tarde para variar, pero bueno, quiero hacer un vlog hablando un poco más sobre estas movilizaciones, así que en cualquier caso, tíos, estar atentos al canal y nada, vamos a ver qué se juez por el templo. Hoy el vlog va a ser un poco diferente, va a ir todo aquí, el pospartido y todo, o sea, que vaya día más guapísimo que hacen Gijón, tíos. A ver si ganamos y a ver si los hermanos del Betis esta semana nos echen un cable. Vamos allá, cracks de crux, de crex. Vale, chavales, mirad, el tío Darío. Encontrémelo abandonado en la calle, desamparado, rogando por un carnet. Hay broma, al ser un por Twitter. Llegué súper tarde a lo de la protesta, tíos, soy un desastre de la hostia. Y bueno, haré un vídeo hablando específicamente sobre todo lo que se está preparando, porque pinta de puta madre. Voy a dejaros abajo unos cuantos links, echáis un ojo, ¿vale? Y ahora voy a enseñaros una cosa que lleve maravillosa, ¿vale? O sea, vais a ver el templo. Atentos, ¿eh? Madre mía, chavales. Ahí están. Bueno, está bastante vacío todavía. Vamos a... A ver, ¿cómo vamos a quedar? 1-0. ¿Cuánto? 1-0. ¿Minuto? 1-23. ¿Minuto 23, ahí? Eso y es. Venga, vamos allá, chavales. A ver, yo digo 2-0, ¿eh? 2-0 fácil. Ya juego. ¡Vaya cambio, eh, chicos! Sí, lo siento. Tenía pensado grabar el pospartido de la que volvía del Molinón, pero se me fue la pinza, fui caminando con los colegas y no me acordé. Antes de nada, quiero que veáis unas fotos de hoy de lo que habíamos hablado de la concentración que hubo en la puerta parking en contra de Totiu Fernández, ¿vale? Unes fotos rápidas ahí para que echéis un ojo y para que veáis que poco a poco la gente va concienciándose y va demostrando que quiere un Sporting libre, un Sporting que no te he secuestrado y que pueda ser, que sería lo idílico, con un accionariado popular. Pero bueno, verles fotos y seguimos. ¡Suscríbete al canal! Ya lo visteis, chicos, ni tan mal. Mucha gente a esa hora todavía no llega al campo y es sábado por la mañana. Muchos trabajen, de hecho, no tose en el aforo al estadio. O sea que, evidentemente, tuvo muy bien. Irá creciendo, seguramente la gente se vaya concienciando y siga apoyando y siga luchando por lo que es nuestro, que es el Sporting. Dicho esto, qué mejor manera que empezar los 30 con una victoria, ¿no? O sea, tremenda sacada. Sufrimos como perros y la verdad que al final, pues, Toti Ucarmona metió la bolina para dentro y la alegría fue sublime. Vale. Muchos me lo estáis preguntando y me lo preguntasteis que cómo hacéis con los gafes, tío. Que me dijéis, oye, esos dos gafes del sorteo que hiciste, cómo ir a la movida. Voy a sacar esta tarde algún retweet más del tweet que puse cuando el directo, ¿vale? Pero hasta el lunes tenéis abajo en primera línea un descuento del 50%, ¿vale? O sea, os ven con la fundina, con la caja y tal. Un 50% solo hasta el lunes. O sea, que os salen por 10 pavos. O sea, que clicáis ahí si les queréis pillar, ¿vale? Estoy yo con el dispuesto, porque acabo de llegar. Está entrando una luz de sol picao con lluvia y toda la vez que esto llegue maravilloso. O sea, el tiempo está como una regadera, ¿vale? O sea, está loquísimo, igual que el partido de hoy, que la verdad fue de infarto. Chop tuvo tres clarísimes, no enchufó ninguna. Las palmas que se soltaba poco a poco. De hecho, quiero matizar, porque hay gente que es muy subnormal, ¿vale? Si sois de esos, oye, no tenéis culpa, pero había gente pitando al Pichukweyaroy por los saques, ¿vale? Cuando el Pichukweyaroy con el 0-0 hizo dos paraes, que, o sea, si nos mete un gol las palmas, no los remontamos en la puta vida. O sea, dicho esto, las palmas vino a pasearse. Y aún así, costó lo suyo ganar. Lo que hablábamos, Chop, fallores clarísimes. Carlos Castro, yo sinceramente no sé qué coño pasa, pero cuando juega con alguien arriba ahora, no sé por qué, mándenlo por esa de extremo derecho. Y no hay extremo derecho. Carlos Castro tiene que estar en la zona del área, que es la subzona buena, la subzona de ratoneo, la subzona de gol, donde pueden gatillar de una pelota, sacar un disparu corto, rápido... No en extremo derecho, pero bueno, eso ya son cosas de Rubi. Respecto al partido, lo dicho, un partido que las palmas, yo para mí, vio, sé que no se juega nada, vino a pasearse, sinceramente lo digo. También os digo que en el minuto 3 muchos me decís que no fue penalti. A mí, bueno, en la primera instancia, para decirme clarísimo, pero en la segunda parte hubo un penalti a Meret. O sea, no, igual fue en la primera parte todavía, no me acuerdo. Bueno, hubo un penalti a Meret, muy heavy, tío, o sea, muy heavy. Un placaje de la hostia, o sea, se ve que Meret intentó saltar un pavo, hijo, y tú, tírate para abajo, crack. Y no lo dejaban saltar, o sea, mira, si hago así, parece que... O sea, me entraba y todo la foqueada, y si voy para aquí parece que desaparezco, ¿no? O sea, que vaya puta mierda. Vamos a bajar un poco, tío. A ver, si mejora esto un poco. Bueno, un poquitín parece que mejoró. Su puta madre, sol picado, estoy con la lluvia, yo, es que tío, aquí, ¿cómo coño voy a sacar yo un plano guay? Pero bueno, lo importante y la voz, que la tengo, como podéis notar, bastante reventada. Y ahora vamos a hablar un poco, ¿vale? Del partido, mira, como os puedo decir, sinceramente, el Sporting, hubo momentos que yo estaba desquiciando, me digo, ¿qué cojones pasa aquí, chavales? Que nos estamos jugando la puta vida, y no estáis entrando, no estáis... Parece que no lo estáis dando todo. Vale, al final saco los tres puntos que era el objetivo, pero hoy lo que quiero destacar, y haré un vídeo mucho más a fondo, ¿vale? Mucho más a fondo, que lo quería haber hecho ayer para el día de mi cumpleaños, pero no pude, evidentemente, pues lo primero porque trabajé, lo segundo porque llamóme pila peña, no tenía tiempo, o sea, poníanme a pensar en cómo grabar y tal, y pum, otra vez el teléfono, felicitaciones por aquí, felicitaciones por allá, luego, evidentemente, fui con la novia y con mi pa y mi ma a cenar y tal, que ya era lógico el de tu cumpleaños, ¿vale? Entonces haré un vídeo a lo largo de esta semana, más a fondo sobre el tema de lo de Fernández Betellá, con más información para todos los que queráis, para todos los que estéis interesados en, joder, pues oye, poner ahí el gran Indalén, apoyar, como sea, ya sea en Twitter, en Facebook, en Instagram, con la clásica bufanda, con pancartes, con todo, porque el último partido contra el Betis hay que liarla gordísima, ¿vale? O sea, que esperad, por favor, que esta semana os traeré un vídeo hablando más específicamente del tema. De hecho, si veo muchísimos likes, intentaré traeroslo, incluso si puedo, el lunes, ¿vale? Porque mañana no creo que pueda, o sea, que el lunes. Entonces, dicho esto, minuto 5, costó, costó, ¿eh? Costó, yo noté que no arrancaba, yo levantéme allí con los mis colegas, con Darío, que vino conmigo, que lo invitó hoy al fútbol, ¿vale? Porque, bueno, y un suscriptor muy fiel, y vi que iba a ir solo al molinón y dije, vienes conmigo, crack, y metílo conmigo en la grada. Eh, pero, costó, yo noté que digo, hostia, la gente no se levanta, no saca el pañuelo, eso sí que hubo un momento que hubo como sus 10-15 segundos de cánticos potentes de directiva de emisión, que eso fue lo que me moló a mí. Y luego hubo una iniciativa en la norte, que no sé si os fijasteis mucho, ¿vale? Mucha gente, voy a poneros alguna imagen pequeña por aquí, pero hubo un grupo, tíos, que se levantó, que se amontonaron los otros allí, oye, pues con sus bufandes de Fernández, vete ya, en el minuto 25 más o menos fue, y oye, hay que destacar estas acciones, yo creo que deberíamos de hacerlo todos, deberíamos de ponernos de acuerdo y, o sea, llenar el estadio de esto, tío, y demostrar que estamos hasta los cojones, de que, joder, un equipo con esta afición, con este estadio, con estas instalaciones, tenemos siempre, pues, en modo ascensor y haciéndoles cosas mal, o sea, una, una, un tumor que lleva aquí ya más de 20 años, ¿vale? O sea que, sí que me moló eso, tanto el minuto 5 como la demostración, pues ya sea en el norte, si otro día se puede hacer en el este, si se puede hacer todos juntos, mejor, o sea que, todo lo que la gente se le ocurre, todo lo que la gente apoye, que ya os digo, hablaré más extensamente de ello en otro vídeo, para los que estéis interesados, pues apoyéis ahí a pincho, y, y nada, o sea, yo justo acabo de llegar a la hora de Gijón, la verdad que contento, buen regalo de cumpleaños a la victoria, y ahora, pues el lunes, eh, o sea, el lunes, el lunes, hermano, camiseta del Betis aquí, eh, si veo que este vídeo tiene muchos likes, ¿vale? muchos likes, pongamos 723 likes, ya sabéis que me mola ese número, no sé por qué, pero si veo que tiene muchos likes, al oro que, que se puede hacer un directo viendo el, el Eganes Betis, eh, yo no digo nada, y lo digo todo, así que, chicos, como siempre, push a Sporting, vamos a seguir creyendo, está muy difícil, está casi imposible, pero, somos el Sporting, nos gusta hacer cosas que son imposibles, ya lo hicimos con un ascenso, ya lo hicimos con una permanencia, y oye, pues, con estos tres puntos, estamos ahí, hay que seguir creyendo, hay que seguir apoyando, a los jugadores, hay que seguir apoyando, al cuerpo técnico, tenemos que seguir unida a la afición, pero, también tenemos que seguir unidos, para, largar, a estos que nos están reventando, desde dentro, así que nada, chicos, lo dicho, tenéis abajo, si queréis, el código de descuento, 50%, en los graves de Sporting de Sirocco, bueno, es que, mira, mira que ojos de topo, llevo, vale, porque, o sea, me está dando aquí la claridad, y no veo una mierda, y también tenéis un código, de un 23%, en todo el resto de productos, Sirocco, solo hasta el lunes, o sea que, los que me preguntasteis, por aquí que habéis respondido, un abrazo, Pusia Sporting, y el lunes, Viver, Betimán, bueno, Man que pierda en esta ocasión, no, tenéis que ganar, ya perderéis la última jornada, tampoco, solo con que ganéis este partido, de esta semana, yo ya, vale, ya que me mando una felicitación, ahí Joaquín, de cumpleaños, y ya que soy sucio del Betis, también, eh, venga, Betis, hacerme ese favor, ese último regalo de cumpleaños, vale, Crux, un abrazo, chao.